Las olas del mar vienen y se van, hacen su ruido en las piedras. Las olas del mar vienen y se van, hacen su ruido en las piedras. Con sus espumas blancas las olas del mar, en las arenas van dejando tu espuma blanca. Los patas de la destrucción, agua santa del mar, la humanidad no te protege. Los patas de la destrucción, que nunca solo eres correspondida. Las olas del mar vienen y se van, hacen su ruido en las piedras. Los patas de la destrucción, que nunca solo eres correspondida. Los patas de la destrucción, que nunca solo eres correspondida. Los patas de la destrucción, que nunca solo eres correspondida. Y mucho más. Muy agradecido como buen peruano. Gracias. 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 Gracias.